Y precisamente debido a la importancia de los insectos polinizadores nativos, se está desarrollando un trabajo de registro e identificación de las especies con el fin de contribuir a la conservación y favorecer los sistemas agrícolas de los campesinos en el Valle del Cauca. Bueno, lo primero que hacemos es un recorrido alrededor del cultivo. El cultivo principal en este caso es café. En otros periodos tenemos limón, pero entonces aquí específicamente es alrededor del café. Tratamos de recorrer un kilómetro alrededor del cultivo para encontrar plantas con flor que estén alimentando a los insectos polinizadores. Entonces utilizamos este cuadrante que es de un metro por un metro y lo ubicamos de esta forma. Y eso nos permite tener como un área donde podamos observar qué insectos polinizadores están llegando. La bióloga fue la encargada de llevar el proceso de registro e identificación de especies de polinizadores con el fin de contribuir a su conservación y favorecer los sistemas agrícolas de los campesinos en las cuencas florizadas. En este caso de los municipios de Cali, Jamundí y Buenaventura, ya que es importante que reconozcan el imprescindible trabajo que ejecutan los polinizadores en sus sistemas agrícolas. Siempre que la gente le hablan de polinizador piensan apis melífera que es la abeja común, pero esa abeja ni siquiera es nativa y ni siquiera, nosotros tenemos nativas que son muchísimas y más diversas que están especializadas en polinizar los cultivos propios de nuestra zona. Entonces encontramos escarabajos, moscas que la gente no le gustan las moscas, pero hay muchas moscas y mosquitos que hacen polinización, las mariposas y las abejas que no solamente son las pequeñitas sino también los abejorros que también hacen polinización. Como resultado de este trabajo que desarrolla la CDC a través de un convenio con Ecobiosis, se espera entregar a las comunidades impactadas un calendario floral, un instrumento que contiene información relacionada con las épocas de floración de las especies vegetales. Es una herramienta que permite ya sea en el caficultor como en este caso o al cultivador, darse cuenta de qué plantas están en flor en la temporada en que su cultivo no está en flor. Entonces las plantas que están albergando a los insectos polinizadores en estas temporadas. Desde el corregimiento de Yumbillo para el informativo CBC, Denise Alejandra Gómez.